En el momento, apenas me alargué, me encontré a Walter Nocilia accidentado, paré yo y Franco Caimi a ayudarlo hasta que llego del helicóptero, así que supongo que me devolveron algunos minutos, pero desde ahí salí muy preocupado por él, porque bueno, no puede pasar cualquiera y la verdad lo vi muy mal, entonces tuve que poner de vuelta la mente en blanco y olvidarme de eso. Me perdí después un poco la parte confusa de navegación, me perdieron unos cuantos minutos, pero después me di cuenta que todos se habían perdido, así que en general termina bien, hasta aquel año no tuve caída, eso es importante y seguimos en carrera que soy bueno. Igualmente te pregunto por Walter, ya que lo mencionas, ¿cómo estabas? ¿Fue entrenador en helicóptero? ¿Pudiste hablar con él? ¿Estaba consciente? Yo llegué, fui el segundo piloto en llegar, el primero fue Franco, Franco estaba muy nervioso también, no sabíamos qué hacer, él estaba como que no podía respirar prácticamente y vi el antebrazo dado vuelta, entonces no sabíamos qué hacer, yo toqué el botón rojo de mi moto, el botón azul llamamos a la organización y el helicóptero llegó bastante rápido, así que una vez que llegó el helicóptero salí, pero bueno, ojalá, ojalá que esté bien, lo vi muy mal, así que ojalá que se pueda recuperar una pelota. También mucha neblina, muy complicado entonces, como decís esta etapa. Sí, complicadísima, la navegación fue muy difícil, en la parte de neblina no se veía...